El día de hoy Para la conserva del agua Para llenarnos, como dicen, también de orgullo Estamos listos para irnos Ojalá se aclare el tiempo y nos vaya bien Salimos del páramo, estaba parameando Mucho frío Pero el gusto de eso, ¿no? Venir a deleitarse, encontrarse con los viejos amigos A lo mejor que fueron compañeros de escuela Nos encontramos acá los años Que somos los chagras de pinta Nunca esperamos venir así Tras del páramo, su altura Y más que todo ver lo que es ganado Que poco a poco tenemos que ir mejorando Para mantener el ecosistema estable, ¿no? Bueno, los guardapáramos trabajan Todo el tiempo en los recorridos En donde se registran Todos los avistamientos Tanto de ganado, vacuno Como de los caballos Y además también de la fauna silvestre Entonces en los registros que tenemos Pues se nota que ha subido bastante la carga animal Y eso no es conveniente Para una zona donde el recurso hídrico es lo principal Bueno, compañeros Ahorita nos vamos al filo Luego Esperamos las órdenes de arriba Y de ahí sí nos Venimos para acá a las paradas Sí, pero el chagra siempre está puesto Su vestimenta, que son las espuelas El zamar, una buena chompa, la bufanda El poncho y el caucho Y todo eso el caballo tiene que aguantar todo el día Y como ellos llegan a una tarde muy cansados Claro, es un trabajo hermoso Porque somos compañeros Se comienza a ordenar las paradas Entonces hay paradas que se manda Una parada a Santa Lucía Que vengan echando hacia Corraljucho Otra parada se manda a Corraljucho Para que la parada que viene de Santa Lucía Los caballos salvajes o ganado Ahí esperen Atajan ellos Y vienen hacia acá Pactullana Que es el nombre de aquí Del páramo Ahí se enlaza Entonces los otros compañeros Que están en la trinchera Pues ellos lo que atacan más En la trinchera en Pactullana En ese sector Para coger ganado O caballos salvajes Cuando uno se siente mal Las riendalinas Cuando el ganado baja En una velocidad Que usted no lo puede Derener a veces Entonces Hay que usar un espacio Donde está bueno Para poderles cogerlos Desde el momento Que vimos al ganado Todo el mundo sale para Amado Y cuando ya Gracias a Dios Le puede coger a la vaca Me sentí el hombre más feliz Le dije Mi hijo Ahora sí Ganamos el día Estamos bien Porque tenemos con qué llegar Para poder defender Ya el día del trabajo Se coge Y luego se baja Para aquí Que es La casa sienta Y se recoge todo Y llegan todos los de a caballo Así mismo Se reúne todo Se ve que no les haya pasado nada Y luego de eso Pues Conversamos Las anécdotas Que nos ha pasado En el trabajo Todo eso Por otro salvaje Encontramos ya En el predio de Lemab Logramos atraparlo En el sector de San Simón Y desde ahí Le traímos para acá Hemos venido Hemos podido coger Estos hermosos ejemplares Los cuales nosotros Ya en las horas de la tarde Nos sentimos satisfechos De pasar un día duro Un poco mojados Con frío La actividad Se la ha realizado Sábado y domingo Ha sido Bastante fuerte Los compañeros Han trabajado Súper duro Y Con la inclemencia Del tiempo No ha importado Siguen trabajando Y siguen Con ganas De apoyarnos Porque es una Una labor Que va en beneficio De una gran cantidad De gente En Quito Y también en Pintac Porque también reciben El agua de aquí Bueno, ahorita Ya están llegando Nuestros compañeros De la última Salida Para recoger Todo el ganado Que estaba aquí En los alrededores Vamos a proceder A subirles A los camiones Tenemos que hacer La entrega formal De este ganado A las personas Que nos vinieron a ayudar Y tienen que sacarle De aquí Porque esa es Una de las condiciones Que tanto vacas Como caballos Pues no pueden volver acá Como vienen grupitos De todo lado Entonces A cada grupito Le vamos a dar Una res Una cabeza De ganado Entonces Que vayan contentos Felices Por la ayuda También que nosotros A nosotros Nos apoyar Mira, ahora vamos a A llevar también Una más Que son El premio A la esfuerza De cada uno De los compañeros Vamos a echar una manito Para llevar todos A la casa Perfecto Vamos, vamos, acá Vamos, acá Ahí le damos la vuelta Ya, ahí le damos la De nuestra parte Es un agradecimiento Tenerles aquí En este apoyo Como les comentábamos Es una baja carga De animal Estamos haciendo Para evitar La contaminación Y estamos cuidando Lo que es Los recursos hídricos Que sirvan Tenga la vuelta Muy agradecido Ingeniera Y para cualquier rato Que tal vez Usted nos Necesite Con mucho gusto Nos invite Estaremos justos Para colaborar En total Estamos alrededor De 40 personas Son Más o menos Unas 33 personas Que han venido A colaborar Con nosotros En esta actividad Y que Están conscientes De que lo están haciendo Como parte De la responsabilidad Que deberíamos tener Todos En el cuidado De las fuentes Están De las fuentes De las fuentes De la responsabilidad De las fuentes Gracias por ver el video.